Allí en la soledad con Dios Cuando tú te encuentras Solo con el Padre Y en esa intimidad que tú tienes con Él Allí es donde tú la vas a conocer más Allí es donde Él te va a decir Es lo que no le agrada de ti Allí te va a moldear Y ahí te va a consolar Adorale Me postro en tu presencia Te adoro en santidad Mi alma tiene sed No puede estar sin ti Te necesito más Te necesito más Me postro en tu presencia Te adoro en santidad Mi alma tiene sed No puede estar sin ti Te necesito más Cámbiame Dios de amor Purifícame Dios redentor No puedo estar sin ti Te necesito más Te necesito más Más que ayer Cámbiame Cámbiame Dios de amor Purifícame Dios redentor No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Te necesito más Más que ayer Más que ayer No puedo estar sin ti Te necesito más Más que ayer Más que ayer Cámbiame No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Me postro en tu presencia, te adoro en santidad Mi alma tiene sed, no puedo estar sin ti, te necesito más Me postro en tu presencia, te adoro en santidad Mi alma tiene sed, no puedo estar sin ti, te necesito más Cámbiame, Dios el amor, purifícame, Dios redactor No puedo estar sin ti, te necesito más, más que ayer Cámbiame, Dios el amor, purifícame, Dios redactor No puedo estar sin ti, te necesito más, más que ayer Cámbiame, Dios el amor, purifícame, Dios redactor No puedo estar sin ti, te necesito más, más que ayer Cámbiame, Dios el amor, purifícame, Dios redactor No puedo estar sin ti, te necesito más, más que ayer Cámbiame, Dios el amor, purifícame, Dios redactor Cámbiame, Dios el amor, purifícame, Dios redactor No puedo estar sin ti, te necesito más, más que ayer Cámbiame, Dios el amor, purifícame, Dios redactor Cámbiame, Dios el amor, purifícame, Dios redactor Cámbiame, 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 Dios redactor Gracias por ver el video.